Bueno, pues nada, buenas tardes. Repetimos. Se ha vuelto a apagar. No, os decía que nos visita esta tarde en Pausanias, que para eso tenemos este maravilloso local, Karnia Sánchez, que viene de la Universidad Autónoma. Es catedrática de arte antiguo griego. Y hace unos meses le pedí, a ver si podía venir alguna tarde, hablar con nosotros, hablar con nosotros de lo que ella quisiera. Y además lo dice así, no te estés. Por lo que luego da conferencias y sitios así muy renombrados, podéis buscarla en YouTube. Pero eso son, digamos, instituciones que se dedican a otras cuestiones. Nosotros lo dedicamos a los viajes y Carmen tiene a sus espaldas tres décadas de viajes. Más de tres décadas. Como mínimo tres décadas. Ella nos lo va a contar todo. No, todo no. Bueno, lamentablemente no nos lo va a contar todo, que era lo que yo quería, porque digamos que hay una conferencia oficial como Catedrática y luego también Carmen en sus ratos libres, porque he tenido la oportunidad de compartir viajes con ella en Grecia, pero también hemos estado en Italia y hemos estado en Inglaterra. Pues lo cierto es que es un gusto escucharla hablar de su experiencia en Grecia. Como ha vivido ella, como becaria, como era su casero, el señor Claculidis. Y todas estas cosas, al final, van creando un pozo, unas experiencias que otras personas no las tienen. Entonces, a la hora de acercarse o aproximarse al arte griego, que es a lo que ya se ha dedicado fundamentalmente en su línea de investigación, fundamentalmente es el arte griego, pero también el arte griego en el contexto de la península ibérica, la cerámica, la iconografía, pintura vascular, muchas otras cosas. Creo que haber vivido y haber interiorizado el mundo griego o de Grecia hasta el punto de formar incluso una familia, pues la copacita de otra manera. Una boda griego. Entonces, bueno, pues eso, que para Pausaniens es un honor que esté Carmen aquí con nosotros, que nos viene a hablar del Partenor, de la fortuna de subir a Partenor. Creo que Carmen considera que es una fortuna cada día que ella puede subir a Partenor y que ha venido haciendo durante tres décadas seguidas. Yo a veces discrepo, ¿eh? De eso, depende de la climatología y de la gente que haya. Pero cada cual tiene sus gustos y tiene sus taras y yo ya no me quiero enrollar más, ¿eh? Una horita. Más o menos. Una horita y si alguien tiene alguna duda existencial para con el contenido de la conferencia, Carmen se ve... Pueden interrumpir. Exactamente. Se presta a debatir, a dialogar, a que le pregunten lo que quieran y ya está. Sin más dilación. Yo también, yo también. Muchísimas gracias, Carlos. Lo primero, agradecer a Carlos y a la agencia Pausaniens por este lugar tan estupendo y por la invitación. Pero no voy a ver absolutamente nada, ¿eh? No creo que pueda ver nada con los talos. Imposible. No, solo quiero leer un trozo cuando toque. Bueno, no sé. Hablar del Partenón en una hora es una cosa muy complicada para mí. Pero lo intentaré y solamente voy a dar así algunos apuntes y algunas cosas que después quizá alguien quiera ampliar o preguntar o lo que quieras, ¿no? Bueno, como ha dicho Carlos, yo he subido muchas veces al Partenón y siempre me lo paso bomba, aunque haga calor. Pero con mis años yo ya no subo cuando hace calor. Perdona, te subo en momentos en que no te mueras. Porque claro, subir en verano a las 3 de la tarde es como, en fin, es un espanto. No hay quien ya desde ya. Les espera un sitio que es el Dionisos, que me encanta. La Taberna Dionisos, bueno, es un restaurante más bien, que se toman unas cervezas con vistas al Partenón estupendas, que siempre que acabo de la corrupción ya te voy, ¿no? Bueno. No sé. Lo primero, decir, esta es una vista hace años que, como ven ustedes, los propíleos aquí, la entrada al Partenón, está todavía llena de andamios. Llevan restauración desde que yo tengo uso de radio. O sea, desde que he empezado a subir a la Acrópolis ya estaba en restauración. Más de 30 años, más. Y ahora está todo restaurado, menos el Partenón, que todavía tiene en la fachada oeste, que es esta que ven ustedes aquí. Pues tiene un buen lío, ¿eh? Porque ya lo verán, a base de tantas veces que he subido, bueno, a tales de la vida, me hice durante unos años muy amiga del hombre que restauraba el Partenón y entonces me permitía entrar dentro, subir, bajar y me explicaba las dificultades terribles que tenía el pobre en la restauración del Partenón. Este hombre era un arquitecto, Nicostoganidis, y a él lo único que le importaba es que no se le cayera el Partenón, claro, porque hubiera salido en todos los periódicos del mundo y aquello estaba tan mal que se podía caer. Se ha jubilado y ha dejado la parte más difícil que era la fachada oeste, que le daba mucho miedo a la sucesora, que no sé qué hará. Sé que están en ello, porque está lleno de andamios, pero no sé cómo resolverá ese problema, porque tenía ahí un problema muy gordo. Bueno, el Partenón, tal y como lo vemos hoy, tiene 2.500 años, ¿verdad? Es una voluntad de un hombre. La voluntad de crear este edificio fue de un hombre solo, Pericles, contra todo pronóstico y contra su propia sociedad. No parece que le dejaran o que se lo pusieran fácil. Pero el empeño de Pericles fue tal y su labia era tan extraordinaria, también su voz, por lo visto tiene una voz estupenda, la forma de echarse el manto así que dejaba locas a todas cuando se lo ponía. Todo eso hacía que convenciera a los atenienses de lo que él quería hacer. Es más, su enemigo político Tucídides, no el famoso otro político, Tucídides de Melesias, le preguntaron al parecer los lacedemonios ¿Quién es más valiente en la lucha, Pericles o tú? Y él contestó, Pericles, porque aunque le ganara yo, convencería a todos de que ha ganado. O sea, tenía una facilidad de palabra y convenció a los atenienses de algo dificilísimo que era restaurar la Acrópolis. Cuando ellos habían prometido, bajo juramento, no restaurar la Acrópolis para recordar siempre la barbarie de los persas. Los persas destruyeron la Acrópolis entera en el 480 a.C. y todos los griegos hicieron un juramento no reconstruirla y recordar siempre esto que había pasado. Y unas décadas después, Pericles convenció a todos, no sólo de construir el Parterón, su programa constructivo era mucho más grande. El Odeón, el teatro, el primer teatro del mundo lo construyó en las laderas del Acrópolis, el Pireo, el Eusis, muchas cosas, ¿no? No sólo de reconstruir el Parterón, sino de reconstruirlo con dinero que no era suyo. No era de los atenienses. Los pertenecieron a esta liga pagaban o daban barcos o normalmente pagaban un tributo para defenderse de los persas. Y ese tributo que estaba depositado en otra parte, en la isla de Delos, poco a poco se fue trayendo a Atenas y Pericles decidió que se lo gastaba en lo que le daba la gana que era hacer Acrópolis. Entonces, los atenienses se opusieron en la asamblea y él les contestó. Les leo lo que nos cuenta Plutarco. Pericles entonces explicaba al pueblo que no tenían que dar cuenta de las riquezas a los aliados, puesto que hacían la guerra por ellos y mantenían a raya a los bárbaros sin que aportaran un solo caballo, nave u oplita, sino solamente dinero. Y este dinero no pertenece a los que lo dan, sino a los que lo reciben, si proporcionan aquello por lo que lo reciben. Entonces, estaba claro, se lo gastó, ¿no? Como esto era una democracia y esto realmente, si lo piensan ustedes un poquito despacio, es bastante inusual en el mundo antiguo. O sea, es un invento de los griegos. No de Pericles, pero sí de su tío abuelo. Estaba en la familia esto, ¿no? El Clisten es este, es el que organizó todo el programa e impuso la democracia. En un mundo en el que esto no existía en ninguna parte del mundo. Había oligarquías, monarquías, lo que ustedes quieran, pero una democracia, que el pueblo gobierne, era una cosa realmente revolucionaria. Y Pericles, a pesar de que era una familia noble, radicalizó mucho más la democracia todavía teniense e hizo una serie de cosas que yo creo que, vamos, yo creo y otros autores, claro, que se reflejan en el Partenón. Porque el Partenón es una cosa extraña. Primero, aunque tenga fama de templo, ¿no? Fue un templo ni siquiera clásico. Era un edificio extrañísimo para los griegos, que les debió dejar muy impresionados. Porque además ellos nos han acostumbrado, pues como nosotros, a que cuando hacen un trasto de estos, esto dura generaciones, ¿no? Cuando se acaba, como las catedrales nuestras, que cuánto duran. Y se inauguró en nueve años. Nueve años y llevan treinta años restaurados. O sea, ¿qué quería Pericles con esto? Bueno, es más complicado, porque si no era un templo, ¿qué era? Ahora intentaré responder a esta pregunta. Lo que él quería era ocupar a todos los atenienses en labores que cobraran un dinero no subsidiado, sino que se lo ganaran con su esfuerzo, ¿no? Y así continuar él, supongo, liderando la ciudad. Porque Pericles nunca fue en ningún cargo público. Esto también es importante. Él no era nada. Era un general. Había diez tribus en Atenas, cada tribu nombraba un general. Y Pericles fue nombrado por su tribu veinte años seguidos. Durante cada año. No tenían elecciones cada cuatro años, sino cada año. Y consiguió durante veinte años hasta que se murió. Sin que le mandaran al ostracismo, que era uno de los peligros que tenían los políticos griegos. Y desde esta posición tan, en teoría modesta, un simple general, pues organizaba todo. Tucídides, el historiador, ahora sí decía, esto de nombre es una democracia, pero de hecho es el gobierno de uno solo. Decía, ¿no? O Pericles conseguía convencer a todos. Entonces, nos cuenta Plutarco qué era lo que tenía un poco en la cabeza. Él había mandado barcos con gente para que ocupara algunos lugares de Grecia, atenienses, para no tener... Él no quería tener atenienses ociosos en la ciudad que podían dar más de un disgusto, ¿no? Entonces decidió y convenció a los atenienses para crear su programa constructivo, que incluía en la Acrópolis el Partenón y los propilios. Después Pericles muere, ¿no? Dice, los que tenían juventud y vigor, las expediciones las facilitaba holgados recursos gracias al dinero público. Y en cuanto a la masa desorganizada y obrera, ni quiso que se quedara sin participar en las ganancias, ni que las recibiera ociosa y sin hacer nada. Por eso propuso decididamente al pueblo grandes proyectos de edificios y planes con implicación de muchos oficios sobre obras que requerrían tiempo. Su fin era que no menos que las tripulaciones de las naves, las guarniciones y los soldados, la población que se quedaba en casa pudiera beneficiarse de los bienes públicos y participar de ellos. Pues donde el material era piedra, bronce, marfil, oro, ébano, ciprés, donde existían los oficios que lo trabajan y elaboran albañiles, escultores, forjadores, marmolistas, doradores, ablandadores de marfil, pintores, cinceladores, grabadores, así como los que siguen y acompañan a estos comerciantes, marineros y capitanes de barco en el mar y en tierra carreteros, dueños de yuntas, conductores, cordeleros, trabajadores de lino, hurtidores, constructores de caminos y mineros y donde cada arte, lo mismo que en general con su ejército, tenía dispuesto en formación a la tropa de obreros no cualificados que servía de instrumento y cuerpo para prestar el servicio. Es decir, tenía todo el mundo ocupado y además atrajo talento, digamos, artístico de toda Grecia. Todo el que supiera hacer algo tenía trabajo en Atenas claramente en estos años. Nueve años para hacer esta barbaridad, esta cosa tan tremenda. Bueno, esto es lo que el panorama habitual en verano, sobre todo, es de la acrópolis. Yo creo que si alguien no quiere subir a la acrópolis, la verdad que no suba. ¿Para qué? O sea, subir para algo está bien, pero para nada, ¿no? Y sobre todo porque yo cuando subo y pongo ahí la oreja a ver qué dicen, no puedo más, cuando dicen está todo roto, pues hoy quédese en su casa, no sé. Pues claro, con esos comentarios los griegos se han puesto a restaurar mucho, demasiado. Yo preferiría que lo hubieran dejado, en fin, como estaba, pero está bastante restaurada la acrópolis y el pobre Partenón también. Los propilios más aún. Creo que cada uno tiene que hacer lo que le apetezca y subir a la acrópolis, pues mejor con Carlos, la verdad, o con Pausanias, en general, que uno solo. Bueno, yo empecé a subir, ahí estoy yo hace unos años ya, algunos. Hace mucho tiempo, como les decía en el descrito de aquel pequeñajo que hice para esta conferencia. Y conocí a este señor, bueno, lo conocí en Madrid, en Escorial, concretamente, que me dejaba entrar. Ahí estoy yo mirando desde dentro del Partenón. Pero no solo yo, todo el mundo ha querido subir a la acrópolis y empaparse del Partenón con todo el significado de democracia, durabilidad, eficacia, eficiencia, yo qué sé. Es un símbolo, como saben ustedes, no solamente griegos, sino mucho más allá de Grecia. Incluso John Wayne podía fumar, fíjate qué cosas, en el Partenón. Y hay Partenones por todas partes. Es uno de los edificios más emblemáticos, copiados, recopiados, desde la esquina de Hyde Park, en Londres, con el friso del Partenón, en Múnich, en Washington, en Nueva York. Pero para un americano el look es el de un banco. Da una confianza, el Partenón da confianza, como si fuera un banco. Y lo que ya me parece el colmo son los anuncios muy divertidos. Que el Partenón haya sido anuncio de una marca de pinturas, cuando es blanco, completamente blanco, eso me impresionó mucho. Y luego aquí tienen otros anuncios famosos, uno de una línea aérea, que sobrevuela el Partenón, y este que causó una conmoción en Grecia. Esto fue una conmoción nacional tremenda. Bueno, hasta el punto que yo creo que le hicieron un boicot a Coca-Cola, porque cómo es posible que su sagrado edificio lo hicieran así. De hecho, hay ahora, no sé, eso lo tendríamos que investigar, Carlos, hay ahora una Coca-Cola griega, que está malísima. Pero yo creo que viene del boicot que hicieron estos a la Coca-Cola, que se hicieron una nacional, que es la que tienen todos, que no vuelven a ver Coca-Cola después de la infamia que le hicieron al Partenón. Y lo que es el Partenón es sobre todo, para los griegos desde luego, su glorioso ayer. Del que viven todavía. Porque si no, tanta consideración que tiene Europa con ellos no lo hubiera tenido. Seguramente sí su pasado glorioso. Bueno, es un edificio extraño. Como ven, tiene ocho columnas en los lados cortos. Y esto ya es raro, porque los edificios griegos tienen seis, normalmente. Los edificios dóricos griegos tienen seis. Como es una cosa que quiso Pericles, y al que puso a su amigo Cidias, lo que nos dicen las fuentes es supervisor, le nombró supervisor de las obras de la Acrópolis, es nada más, o sea, y nada menos. Es decir, que no... Cuando alguien dice esto es muy Cidíaco, pues nadie sabe que es muy Cidíaco. Hay un investigador que dice, cada uno tiene el Cidias que se merece, porque a Cidias te lo inventas con dos de pipas, porque no tenemos una obra original de Cidias con seguridad. Pero él sí que fue el supervisor y él sí que hizo, desde luego, por las fuentes, la obra que albergaba el Partenón, la artenea de oro y marfil de 12 metros de altura tremenda del Partenón. Por eso probablemente se hizo más ancho, porque el Partenón, que es todo de mármol hasta las tejas, lo cual es bastante absurdo si uno se para pensar, porque les debían romper continuamente las tejas, y cambiarlas todo el rato, es la primera vez que se hace un edificio todo de mármol. El Partenón es casi siempre la primera vez, todo es la primera vez, por eso es un edificio tan raro. Entonces, la primera vez que se hace un edificio de mármol es el Partenón. Pero ya el antiguo Partenón, el que llamamos el Pre-Partenón, que estaba debajo del Partenón, se había pensado en mármol. Este Pre-Partenón se empezó a construir en el 490, con el dinero, tengan en cuenta que los antiguos no tenían impuestos, o sea, que a ver cómo pagaban estas cosas. Entonces, esto fue el dinero que sacaron a los persas en la famosa Batalla de Maratón. La Batalla de Maratón la ganaron los atenienses contra todo pronóstico, los persas salieron corriendo, los persas parece ser que iban a la guerra con de todo, hasta la suegra debían llevar en la tienda. Entonces, cuando se lo dejaron todo allí, pues se dejaron unas riquezas inmensas que les sirvieron para empezar a construir este edificio. Entonces, el Partenón lo que hace es usar las piedras ya talladas del anterior edificio, y como lo quiere hacer más ancho, por lo que sea, por la estatua o por lo que sea, pues añade dos columnas más. Por eso sale tan rarito. Luego veremos la planeta. ¿Pero es que había hecho el Pre-Partenón? ¿Eh? ¿Es que había Pericles hecho? No, no, Pericles todavía era un niño pequeño. No, no. Eso es antes de Pericles. Entonces, aquí tiene el Acrópolis. Entonces, un esfuerzo de imaginación. Tienen que hacer. Estaría destruida por los persas, ¿verdad? En el 480. Diez años después de que empezara en el Pre-Partenón, la destruyeron, la quemaron, no quedó nada. Habían hecho un juramento, no reconstruirlo jamás. Y lo primero que hace Pericles es encargarle a un amigo suyo, que no conocía a nadie, a Fidias, una estatua, que es esta que hay aquí, de nueve metros de altura, de bronce, que se veía desde el mar, dicen, que era la Atenea Parcelos. Entonces, estuvo nueve años haciendo la estatua, a Fidias, y en medio de toda esa destrucción, se levantaba la estatua. Después es cuando consiguió convencer Pericles a los atenienses de que quería hacer algo. Y tenía toda la Acrópolis para él, podía haber elegido el sitio que le hubiera dado la gana. Pues eligió este sitio. En la parte sur de la Acrópolis, un sitio raro porque todos los cultos de la Acrópolis están aquí, en el lado contrario, en el lado norte. Aquí están el Olivo Sagrado de Atenea, el Triente de Positón, la Tumba de Erecteo, yo qué sé, todo. Cultos muy antiguos de la Edad del Bronce, incluso. Y, sin embargo, él elige la otra parte, la contraria, donde antes del Pre-Partenón, aquí lo que había era exvotos pequeños, pequeños edificios, que las familias atenienses ricas ofrecieron a Atenea. Se amplía el Partenón hacia este lado, hacia el lado norte, porque hacia el sur hubiera sido imposible. Miren ustedes cómo eran los cimientos. Aquí tienen un señor, para que vean el tamaño, de los cimientos de la parte sur del Partenón, imposible ampliarlo hasta este lado. Entonces, ¿qué es el Partenón? No es un templo, porque no hay altar, claro, sin altar, es difícil que sea un templo, y tampoco hay sacerdotisa, ni señales de sacerdotisa, ni nada. Luego, no era un lugar de culto. Y lo levanta en la parte sur de la Acrópolis, donde había exvotos. ¿Qué es el Partenón? Pues eso es lo que es el Partenón. Un gigantesco exvoto, una cosa enorme, de los atenienses a su diosa. En el santuario de Atenea hacen un enorme edificio, que es una ofrenda a su diosa. Y dentro estaba esta, es un poco kitsch, pero no debía ser muy distinta, a esta cosa enorme. Aquí tienen la escala, esto es un hombre, de 12 metros de altura, de oro y de marfil. Nadie había hecho esto nunca, la primera vez, otra vez, es una primera vez en el Partenón. Y, claro, por supuesto tenía un alma de madera encima de la cual iban poniendo placas. Hemos visto antes que había ablandadores de marfil, que es para hacer, pues eso, la cara, los brazos, lo que se veía de carne, que sería marfil, y el resto de oro. Como los enemigos políticos perseguían a Pericles y con él no se atrevían, pues persiguieron a su mujer, a Spase, a su maestro Anaxáhoras y, por supuesto, a Fidias. Y a Fidias la acusaron de robar oro. Cosa que ya tenía prevista, probablemente porque se lo dijo Pericles. Entonces había concebido la estatua desmontable. La desmontó, lo pesó y pesó 1.140 kilos de oro. Sabemos que gastó 1.140 kilos de oro y pudo decir que él no tenía, era inocente. Y como Fidias debía ser un nombre muy denso, yo pienso, porque todo lo que hace es como muy denso, muy lleno de significado, muy complejo y tal, pues la Atenea también estaba llena de cosas, de iconografía, de imágenes. Entonces, aparte del casco este tremendo, rarísimo que lleva, ofrece una victoria a los atenienses. Esta es otra de las cosas que están siempre en la Acrópolis, la victoria. Y lleva un escudo, como ven, en el cual había una amazonomaquia, es decir, una lucha de amazonas contra griegos y una gigantomaquia, una lucha de dioses contra gigantes. Y en la base, esto que ven aquí, un tema rarísimo que nunca se había representado y que se ha discutido mucho por qué Fidias se le ocurre esto. Yo tengo una idea, pero ni más, claro, y es el nacimiento de Pandora. ¿Recuerdan ustedes a Pandora? Como decían los griegos, la madre de la estirpe de las mujeres, la primera mujer. Esta es la copia más próxima a la Atenea Parcenos, que se llamó así un siglo más tarde, al principio de la Atenea, claro, en la cual hay esta serpiente que es, en realidad, su hijo. Y esta es otra de las ideas centrales del Parcenón, muy importante, que se repite una y otra vez, y es la autoctonía. Los atenienses creían que eran autóctonos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que habían, siempre habían estado en Atenas, de toda la vida de Dios. O sea, no como los espartanos que tuvieron que venir a los dorios a invadirles y esto, no, no. Los atenienses siempre, de siempre, estaban en Atenas. ¿Qué animal más autóctono que la serpiente que nace de la tierra? ¿Verdad? Entonces, les he traído aquí un vaso con el mismo mito. El mito cuenta que Atenea, aquí está, ¿no? Estaba un día por la Acrópolis, como saben ustedes, Atenea es hija de Zeus, solo, en la tiene el solo, nace de su cabeza, y nace armada ya y dispuesta a ser una virgen para siempre, no quiere maridos ni cosas. Pero andaba un día por la Acrópolis, Atenea tan tranquila, cuando de repente la vio a Hefesto y dijo, ¡ay, qué mona! Y entonces se abalanzó sobre ella y los textos nos dicen la manchó un muslo. Entonces, cogió un trozo de lana, se limpió el muslo, tiró al suelo y nació, y esta es la tierra, la Gea, ¿no? La tierra que le da un niño, Atenea, que es su hijo, que es Erictón, que es hijo de Atenea y de una madre virgen, me suena, esto también lo tenían los viejos, ¿no? que es hacer buscío en la serpiente del escudo, ¿no? A Erictón. No, una pregunta, sí, claro. ¿Concidias quien le puso a Felipe si mismo se retrataron en una de estas? Sí, esa es la otra, en el escudo, aquí en el escudo, cuando no pudieron concidias con la acusación de robar el oro, la segunda acusación, para que vean, eso nos sirve también para el friso, ¿no? El atrevimiento de hacer un friso como este. Era algo inaudito en Grecia, era una falta de respeto, el representar a una persona con rasgos de retrato en un lugar religioso, ¿no? Entonces, le acusan de haberse representado a Fidias y a, como Calvo, además, Fidias estaba ahí pintado como Calvo, sería Calvo, el hombre, y a, Pericles, como si fueran, bueno, a Pericles luchando contra una de las amazones, contra uno de los gigantes, creo, y al otro como si fuera Dédal, ¿no? El famoso Dédal. Y entonces, aquí ahí difieren los textos, nos dice este, Plutarco nos dice que acaba en prisión y le matan, no sé qué, a Fidias, pero, la arqueología ha demostrado que no es así, Fidias debió ser exiliado, ¿no? Se fue y después se fue a Olimpia y en Olimpia le encargaron otra estatua de oro y marfil, todavía más tremenda que esta, que fue una de las maravillas del mundo, que es el Zeus de Olimpia, ¿no? Que fue una cosa famosísima y súper influyente hasta el punto que el Dios Padre, nuestra imagen del Dios Padre es el Zeus de Olimpia, ¿no? O sea, desciende de ahí. Bueno, pues, uy, qué susto, ¿verdad? Hemos quedado en que el Partenón, que es extrañísimo, que se levantaba solo en la Acrópolis, es un exvoto y no solamente, bueno, lo tienen toda la Acrópolis reconstruida de la época clásica, o sea, del siglo V, pero como está hoy, nunca se vio, no se vio ni en el siglo V ni después, nunca más. O sea, en la actualidad quedan de pie los propíleos, hoy, el Erectellon, que está aquí, bueno, el Partenón, claro, y la Ateneanique, que es este pequeño templo que hay aquí, nada más. Había más cosas, estaba aquí, en la Calcoteca, había aquí un templo de Zeus, más cosas, pero eso no se ha reconstruido nunca. En esta muralla, la muralla que da a la ciudad de Plata, bueno, a la ciudad baja, se ven perfectamente los tambores de las columnas, ven, del pre-Partenón, e incluso aquí las metopas y los triglifos del pre-Partenón, que se hicieron para que recordaran a todos los habitantes de Atenas la barbarie de los persas, y la pudieran ver continuamente, incluso en la Acrópolis quedan restos de los capiteles todavía del pre-Partenón y restos de Zeus. Y los restos sagrados no se limpiaron. Esta es una foto desde arriba del Partenón del llamado Viejo Templo, que como era primavera, se ve muy bien porque se ve el verdecito, ¿verdad? y se ve muy bien la planta del pre-Partenón, perdón, no, esto no es el pre-Partenón, bueno, ni siquiera sabemos lo que es, pero se le llama el Viejo Templo. Y estos eran restos sagrados, no se podían tocar, de hecho, al arquitecto que le tocara hacer el erectello, que no sabemos quién fue al pobre, pues no le dejaron tocar ni una piedra, y a ver qué hacía él con este lío. Entonces se le ocurrió pues eso, poner el pórtico este que lo tuvo que poner encima del Viejo Templo porque no podía tocar nada. Aquí, justo esto que ven ustedes aquí es la vía de las panatenias, por aquí pasa la procesión de las panatenias y las cariátides lo que hacen es saludar a la procesión cuando pasa por ahí. El Partenón, hay que decirlo, aunque sea de pasada, no era blanco, jamás lo fue, era, estaba pintando. Queda policromía, esta es una foto mía del interior del Partenón en el que se ven restos todavía de policromía en el Partenón. Sabemos que los trílifos eran azules, esto no hay duda, pero el resto ya es más dudoso. Y esta es una hipótesis de reconstrucción del color del Partenón. Los griegos no tenían especial querencia, vamos, ni la tienen hoy en día por el mármol, de hecho, las casas de Atenas son de mármol del Pentel y con los baños, normalmente, los baños, las cocinas, y en cuanto tiene uno dinero pone azulejos, quita el mármol y lo pone todo de azulejos porque ellos no tienen ningún, no les gusta nada, especialmente el mármol. Y ya les digo que nunca se vio así, ni siquiera en la antigüedad. Sí, la acrópolis que la santuaria tenía está llena de cosas, en la que debe aparecer una feria, pero lo que nos cuenta Pausanias precisamente es un follón de exvotos, esta reconstrucción está hecha en base un poco en la descripción de Pausanias con la vaca de Mirón aquí, por ejemplo, y todo y una cosas. Y esta es una imagen del Partenón en la Edad Media o en la Edad Moderna, bajo el dominio turco, como ven, un montón de cosas. Tantas cosas que el propio Pausanias que lo describía todo a veces con mucho detalle, pues no nos dice mucho del Partenón, más bien nos dice poquísimo, porque no lo vio o no le interesó o no le gustó. Tienen otra imagen de cómo debía ser el Acrópolis que durante mucho tiempo, muchísimo tiempo, durante prácticamente toda la dominación turca no se permitió la entrada a ningún occidental. Pero no por nada, o sea, no porque por la ruina ni nada por el estilo, es que ahí tenía su residencia el gobernador turco, el Baiboda. Entonces, el Ecteyon, por ejemplo, era el harén del hombre este, entonces no ha dejado subir a nadie. Esta es una reconstrucción bastante bien hecha, a pesar de todo, no del Partenón, sino del pequeño templo del Ateneán, que ahora se lo vuelvo a mostrar dónde estaba, dónde está esto, ahí, aquí, está aquí, el pequeño templito este del Ateneán, que es posterior al Partenón, no de Pericles, ya estaba muerto Pericles, un poquito después, de finales del siglo V. y lo que sí que parece que estaba claro es que estaba todo lleno de niques, de victorias aladas, doradas encima del templo. Y hay una hipótesis que ha sido aceptada de que el Partenón también, las cuatro esquinas del Partenón, que tradicionalmente se reconstruyen con una palmetita, pues el hombre que más sabe ahora del Partenón, que es Corrés, que lo estudió, es un arquitecto y tal, ha visto que esta pieza que hay aquí, enorme de piedra, no tiene ningún sentido para colocar una palmetita. Entonces, solo se entendería, porque pesa no sé cuántas toneladas, se entendería si tuviera una estatua pesada y además emboladiza, que es como él reconstruye la anice que habría... De tal manera que si uno mirara hacia arriba en el Partenón, te haría la sensación de que va a descender sobre ti la victoria. Un poco les quiero llevar al emocional dentro de lo que se puede con piedras. Aquí tienen las dos para ver rápidamente las dos plantas. El Pre-Partenón arriba con seis columnitas como Dios manda y el Partenón abajo. Esta es la planta que hizo Corrés. Como ven, hay algunas diferencias así a simple vista. Primero, que en lugar de la doble fila de columnas de la... de la... del tema, de la naos, ¿no? Pues tiene una columna así rara en forma de pi. Esto es la... la base de la estatua de Oro y Marfil, ¿no? Y lo que llama mucho la atención son dos cosas aquí. Primero, que al ampliarlo hacia el lado norte, estos pequeños templos que había, que estaban fuera del Pre-Partenón, unos pequeños edificios, uno dedicado a Gea, me parece, no sé, quedan dentro. Y de tal forma que por aquí no se puede pasar, claro. O sea, no puedes pasar. Y esto nos ayuda para entender cómo se veía el friso. Había un friso corrido que corría todo por aquí, por aquí, por aquí, por los cuatro muros de la acera. Pero este, a 12 metros de altura, ¿verdad? Y este friso desde aquí no se podía ver. Se tenía que ver desde fuera o entrever, porque, claro, las columnas interrumpirían la vista. Y otra cosa que llama mucho la atención que descubrió Corrés, aparte de una escalera que hay aquí, probablemente para dar acceso y cambiar las tejas que se les debían romper todo el día, es ventanas. El Partenón tenía ventanas, esto es rarísimo. Muy raro. Vuelvo a la imagen de la Atenea, esta. Las estatuas de culto en el mundo griego eran unas estatuas de madera, pequeñas, se llamaban xoa, Más o menos pequeñas, así con pinta antigua, tenían que tener, y muy oscuras, ¿no? Muy oscuras. La visión de un templo griego, yo creo que recordaría a lo mejor a un templo románico o algo así. Era una cosa muy oscura, muy oscura, que se iluminaba con una velita, ¿no? Y ya. Y resulta que el Partenón, pues es todo lo contrario. Y si encima tenía ventanas, como dice este, pues ya debía ser increíble con esta estatua que re... Y que además, según Pausanias, tenía aquí, que está reconstruido aquí, un estanque de agua para que se reflejara la luz y tal. En el pensamiento griego, los dioses emanaban luz. Y esto lo ha heredado el mundo cristiano. De tal manera que si un dios se te aparece, tienes que hacer así porque te deslumbra, ¿no? Entonces, esto es una estatua de luz, todo lo contrario de una estatua de culto, que sería una cosa oscura. Aquí no iba dirigido nada, ningún culto. Esto es como... Es el tesoro de la ciudad. Es un tesoro. Lo dice el propio Pericles en su famosa oración fúnebre para convencerles a estos de entrar en guerra contra Esparta. Dice, si no tenemos de nada, no os preocupéis, que tenemos la estatua que la fundimos. Vaya, viene a decir, ¿no? Es el fornox de los atenienses, pero más monos, la verdad. Bueno, y por supuesto tengo que hacer una mención a las famosas correcciones ópticas, pero olvídense de las correcciones ópticas, porque resulta que el problema era que habían estudiado el Partenón, pero nadie había estudiado el resto de los templos. Cuando se han puesto a estudiar los otros templos, todos tienen correcciones ópticas, o sea, que no es ninguna novedad en el Partenón. En el TSE y yo, en el Céus de Olimpia, todos tienen correcciones ópticas. Este, quizá un poco más exageradas, es decir, que todas las líneas rectas, en realidad, son curvas, pero las tienen todos, o sea, que no es ninguna novedad en el Partenón. Lo que sí que es novedad son las cosas extrañas, porque es un templo dórico, pero tiene un friso alrededor, como los templos jónicos. Las cuatro columnas, vuelvo, perdón, aquí, estas cuatro columnas de aquí, del opistodomo, de la sala trasera, son más estrechas, más delgadas, no se conservan los capiteles, pero sí el tamaño de las columnas, luego debían ser jónicas. Hay una hipótesis, esta de la derecha, de que quizá fueran corintias. No sería raro, pero el arquitecto del Partenón fue Ictinos, nos lo dice en las fuentes. Ictinos incluso escribió un tratado sobre cómo hizo el Partenón, pero no se ha conservado, no tenemos ni idea. Pero a finales del siglo V, Ictinos le encargan un templo en Figalia y hace una columna corintia. Entonces, la primera columna corintia de la historia. No sería raro que la hubiera hecho en el Partenón también, pero no lo sabemos. Y esto que ven aquí es el famoso friso del Partenón, que ahora, claro, no tiene techo y medio se ve con la luz, pero imagínense ustedes esto con techo, pues lo poco, estaría policromado, claro, y esto ayudaría, pero no se vería mal, ¿no? Esto mi amigo, al cual luego les enseñaré su foto, estaba tan contento el día este que hicimos esta foto porque lo acababa de poner nuevo. Todas las esculturas están en el Museo de la Acrópolis, no hay ninguna escultura ya original en el Partenón, está hecha una porquería. Y entonces, él lo acaba de poner nuevo de mármol del pempélico, que es como se está restaurando el Partenón. Esta es una de las cosas que, bueno, les discuten, porque como lo restauran con el mismo material, dentro de unos años no se ve lo restaurado de lo no restaurado. Y como lo había quedado muy blanquito, pues lo acaba de hacer, me dijo, ay, me ha quedado muy blanco, ¿sabes lo que he hecho? Lo he teñido con té. Y digo, pues te ha quedado buenísimo con el té. He hecho aquí un baño de té al friso y le quedó estupendo, ¿no? Pero bueno, como ven, o bueno, entre ven, que es como lo debían ver ellos, lo que hay aquí es un montón de, ay, jinetes, jinete, la mayoría del friso son montones de jinetes. Casi todo el mundo dice que son las panatenías, ¿verdad? La procesión de las panatenías. Bueno, pues en las panatenías no había jinetes, entonces empezamos bien, ¿no? No tenemos constancia de que en la fiesta de las panatenías intervinían los jinetes. Entonces, aquí, ¿por qué hay tantos jinetes? Es más de la mitad. Aquí los tienen, por supuesto, están en Londres, no me sé lo que hay. Que he puesto los soldaditos de cinta, con sus mascarillas y todo, me ha quedo mono, porque porque yo creo que es algo así. Bueno, no lo digo yo, lo dice Pollick, por ejemplo, ¿no? Pollick piensa que este friso tan raro, es muy raro, en realidad está representando a los atenienses, bueno, eso lo piensa mucha gente, la mayoría, insisto, creen que son las panatenías, lo que sí que son, son mortales, eso está claro, no son héroes ni son dioses, son atenienses. Atenienses, atenienses en un templo, en un lugar religioso, lo que le costó a Fidias el exilio, ¿no? Es una cosa muy rara. Al final, ahora vuelvo a esta, de la procesión que se encuentra así en la parte principal del templo, esta es el centro, digamos, ¿no? Está esta escena que es un joyón también, la escena del peplos, y luego están los dioses, montones, todos los dioses, los doce dioses olímpicos, por aquí y por allá, son más grandotes los dioses, como ven, que los humanos, como es lógico, un dios mide como dos metros, ¿no? Y un mortal, pues uno setenta o así, un héroe uno noventa, es la medida, ¿no? Entonces, los dioses están esperando, impacientes algunos, la procesión de los humanos que llevan, y la mayoría de esta procesión son jinentes, no todas, pero sí, muchos. Pericles, les he dicho antes, hizo algunas cosas para radicalizar más la democracia teniense, ¿no? Dos, bueno, una fue fundamental, que es pagar, pagar un sueldo a todo aquel que le tocara, por ejemplo, estar en un tribunal, o que le tocara hacer algo para la polis, ¿no? Porque antes, en teoría, tenían el derecho, pero en la práctica, los, la gente que tenía que trabajar no podía perder un día de salario y irse a hacer de jurado, ¿no? Entonces, lo que hizo Pericles es pagar, la mistoforia, Pagar un mistoso. Esa es una de las hechuras típicas de Pericles. Y otra, en el ejército, lo que hizo es dotar al ejército ateniense de caballería, antes no tenía caballería, ganaron maratón sin caballería, ¿no? Entonces, él puso tres mil jinetes. Que esto sea una especie de propaganda política de Pericles de una de sus propias medidas, pues, entra en lo posible, ¿no? Hay muchas más hipótesis. Aquí tienen un detalle de los dioses que les decía antes, por ejemplo, se les reconoce muy fácilmente, aunque se hayan perdido, el friso tenía pintura y había partes pintadas, cosas añadidas en metal, pero aún así se les ve muy bien, ¿no? Este es un dios impaciente, que está harto de esperar a los pesados de los mortales que no acaban de llegar, ¿no? Y está ahí con la pierna y no puede más, ¿no? ¿Quién será este dios tan impaciente? Es Ares, obviamente, el dios de la guerra. Aquí hay otra diosa que siempre está igual, siempre está preocupada, sí, doliente, preocupada, ¿dónde está la niña? Que he perdido a la niña y anda con, anda con una linterna buscando a la niña por todos los lados, ¿no? es Deméter, claro, buscando a Persez. Y este otro que lleva un tridente, pues sí, ¿no? Ahí están los doce de pesados, los doce dios. Esto es lo que le gusta a Carlos, que no tengo que poner. Es una teoría muy reciente, un poco así. Lo han estudiado con las piedras. Como están reconstruyendo y sí, han reconstruyendo el parterráneo y están reconstruyendo los muros, el muro este, el de la cela, pues han visto que tiene unas abrazades, bueno, unas marcas, las piedras de esta altura del muro, bueno, de esta altura no sabemos pero están tiradas por el suelo, ¿no? Pero se supone que estaría de esta altura, ¿no? Que se corresponden muy bien con la parte exterior donde está el friso. Las mismas formas de agarrar las hileras de piedras, digamos, ¿no? Entonces, la hipótesis es que en el interior habría otro friso. Este friso interno sabemos nada. Ninguna fuente ha dicho nada ni nada. Ni que está, si estaba pintado, esculpido, que tendría, no sabemos absolutamente nada. Pero es una hipótesis reciente, relativamente reciente, que se ha hecho en base a las marcas que quedan, que conservan las piedras, ¿no? Las metopas. ¿Cómo voy? Bueno, como es tan exagerado el parterón para todo, pues dicen, ala, todas las metopas. Esto no es lo normal, o sea, el templo de Zeus en Olimpia, que era enorme, tenía seis columnas, claro, como Dios manda, decoran seis columnas, o sea, seis metopas y seis metopas, las de los lados cortos. En el Teseyon, el templo que está abajo, decoran lo que se ve, como a la suegra, ¿sabes? O sea, decoran el lado corto y dos metopitas y el resto nada. pero parteron todas, todas, 92 metopas, de una altura con un metro y pico. 92 metopas, todo esto, nueve años. Todo el friso que les enseñé antes son 160 metros, un metro y pico de altura, más las 92 metopas. Se han conservado solo parte de las metopas del lado sur, que están la mayoría en el Museo Británico, muestras. Y estas son, por ejemplo, las metopas del lado norte. Las metopas del lado sur, como ven, es una centauromacia, una lucha de griegos y centauros. En el lado norte es una gigantomacia, aunque no se lo crean. Esto es lo que se conservan de las metopas del lado norte, son los gigantes luchando contra los dioses. Fueron destruidas en el siglo V, VI, por ahí, después de Cristo, cuando el Partenón se convirtió en Santa María del Pártano. Cuando se cristianizó, rompieron las metopas de los lados norte, este y oeste, se abrieron ventanas en el friso y se añadió un ábside en la fachada principal, con lo cual el centro del frontón principal desaparece. Bueno, esto se lo he traído para que vean hasta qué punto somos deudores, esto es una cosa mía, somos deudores de los griegos antiguos, sin saber, muchas veces. Entonces, ver el Partenón hay que verlo con cierta alegría porque son, bueno, es el origen de nuestro pensamiento, a veces curioso. Esto no lo sabe ni tú, Carlos, seguro. Los gigantes del Partenón aparecen representados con pieles y con bastones, o sea, con clavas de madera. Están desnudos, son salvajes, en teoría, es la idea del salvaje que luchan contra los civilizados dioses trepando hacia el Olimpo y armados con piedras, con pieles y con las garrotas estas y con pieles. Más tarde, Pelinio recoge un mito del salvaje no tan bueno que son los Blemiae, los llama él, que eran unas personas vestidas con pieles, como este de aquí, este es un Blemiae, con pieles desnudos, con la garrota otra vez, ¿no? y que no tenían cuello, estaban así, sin cuello. En el siglo XV se escribe una novela que tuvo mucho éxito que fueron las aventuras de Sir John Mandeville y el Sir John Mandeville este recoge a los Blemiae de Pelinio y tiene un éxito que se distribuye por toda Europa. Cuando en el siglo XIX aparecen los primeros neandertales, les piden a los ilustradores Píntame un salvaje, les sale un Blemiae. O sea, esto es lo que tenemos todavía en la cabeza, ¿o no? Un tío con una garrota, arqueológicamente no se ha encontrado obviamente ninguna garrota de madera, claro. Un señor prácticamente en pelota picada con un poco de piel así en plena glaciación, es una cosa demencial, ¿no? Y tenemos y que no tienen cuello que están así. Son los Blemiae de Pelinio, la idea que tenemos de prehistórico que aparecen ya en el patente. Estas serían estas metopas del Partenón de los gigantes y arriba el frontón. Este frontón sí que nos lo cuenta Pausania, nos dice se narra el nacimiento de Atenea, ¿no? Menos mal porque con lo que queda jamás nos hubiéramos enterado esto es lo que queda, ¿no? Y está en Londres. Lo que queda del frontón principal del Partenón es el falta todo el centro mundo, ¿no? Pero si es el nacimiento de Atenea, pues obviamente aquí estaría Atenea, estaría Zeus, mínimo, Atenea, Zeus y Hefesto, que es el que le da con el hacha para que nace Atenea. Hay muchísimas teorías, millones de teorías, pero una que me parece muy así, muy estupenda es una de una alemana, de Erika Simon, en la cual dice ella, aquí se narra la geografía universal, lo que aquí aparece es el mundo entero, en el centro del Olimpo, donde nace Atenea, aquí el extremo oriente y aquí el extremo occidente. Desde aquí estaría Dioniso tumbado al sol, estos son los caballos del sol, él se cría Dioniso en Nisa, en el extremo oriente, aquí estaría Afrodita tumbada en el jardín de las experiencias, entonces, ¿en qué se basa Fidias o quien sea iconográficamente? ¿De dónde se hagan la idea? Entonces ella dice de un himno homérico, del himno homérico Atenea. En el himno homérico se nos cuenta que Atenea nace en el Olimpo, claro, con un estruendo tremendo, hace mucho ruido, nace con todas las armas, un jaleo y entonces se quedan los dioses sorprendidos, todos gestos de sorpresa, los que están en el Olimpo, ¿verdad? Pero hay dioses que no se enteran porque están en otro lado y los mares se desbordan y el sol para su carro y la luna para su carro. Entonces, aquí están los caballos del sol que están con la cabeza levantada porque alguien está tirando de las riendas y entonces se han parado, ¿no? Dioniso se entera de que algo raro ocurre porque el sol se ha parado y esta va corriendo a decirles a estas dos oye, mirad todo lo que ha pasado en el Olimpo. Es un poco la teoría de Simón y este es el caballo de la luna que está agotado, ¿veis? Es un caballo aquí yo de escala. Es un caballo agotado porque va todo el día, ¿no? Que es el caballo, uno de los caballos de las culturas más bellas que hay. Para Goethe era el ur-caballo, ¿no? El caballo primigenio. Y esto es lo que queda del frontón occidental, del otro frontón. El otro frontón no sufrió ningún daño con la cristianización del edificio ni pasó nada. Pero en el siglo XVII, 1687, el partenón que ya famosillo estaban en plena guerra turco-veneciana. Los venecianos estaban enfrente de la acrópolis y el partenón lo llenaron, era un polvorín y lo llenaron de mujeres y de niños y se lo hicieron saber a los venecianos. Oye, hemos llenado el partenón de mujeres y de niños y de pólvora así que hace el favor de no bombardearlo porque es una joya, ¿no? Mundial. Bueno, pues el tipo, que esto me molestó yo en mirar, el tipo que mandó bombardear el veneciano. 15 días antes había escrito hay que ver que ponía el partenón la joya, y el tipo mandó bombardear y el partenón está ahí. No sufrieron daño los frontones porque se rompió el centro, pero Morosini, que fue el veneciano este que mandó tirar la bomba, entró en la acrópolis y dijo ¡Ay, qué mono! Me lo voy a llevar a casa. Entonces desmontó todo el frontón occidental, se le cayó al suelo y el resultado es que queda esto, es lo que se llevó Lord Elgin a Londres. En este frontón aparece representado, también no lo dice Pausania, sino, en fin, la lucha de Atenea y Poseidón por dominar el ártica. Ahora lo vemos. Esto es el río, porque si lo otro era una generación universal, este frontón que es el trasero es un sitio tan local, 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 como que es la acrópolis de Atenas, este lugar, o sea, el otro es el mundo entero y aquí es la acrópolis de Atenas. Y entonces en uno de los lados está el río de Atenas, el Ilisos, y en el otro lado una fuente para indicarnos que estamos en Atenas. Y este es el río, este es el Ilisos y esta es otra de las novedades del parque. hacer que el ropaje tenga un valor narrativo. Fíjense que este es el río y mírense cómo es el río por detrás. Nunca se vería por detrás, obviamente, pero ellos lo tallan por detrás porque los dioses sí que lo verían. Y es el agua. Cuando estamos con diosas terrestres, los pliegues son mucho más quebradizos y más terrestres. Aquí hace juego el río Corso. Pero también quería que vieran esta para que vieran las piezas que se llevó Elguín a Londres. Están de esta manera. Ahora volveremos. Y las que no se llevó a Londres de esta otra. Esta es la otra esquina del Partenón y es la fuente Cali-Rolle. Se quedó en Atenas. Esta no se la llevaron y fíjense en qué estado se encuentra. Estos son los dibujos de Carrey. Carrey fue un... Bueno, hay unas discusiones en esto, pero bueno. Fue un tipo que dejaron entrar al embajador francés, los turcos de Milagro, ya en los últimos tiempos abrieron un poco la mano, dejaron entrar a Lord Nuhantel y el Nuhantel este iba con un mogollón de gente, entre ellos un dibujante. Y este hombre lo dibujó todo, todo, todo. Pocos años antes de que estallara el Partenón. Entonces, gracias a los dibujos de Carrey podemos reconstruir el friso, los frontones, las metopas, ¿no? Entonces, en este frontón aparecen Atenea, ¿ven? Y Posidón que se disputan el Ática. El mito nos dice que Atenea a frotar un olivo, Posidón agua salada, ¿no? Y gana Atenea. Todo el mundo sabe que es Atenea la diosa protectora de la ciudad. Lo que no sabemos es qué versión del mito. Normalmente, si ustedes se fijan en los frontones que pongan por ahí del frontón occidental del Partenón, siempre aparece aquí un olivo. En las reconstrucciones normales, esto es un olivo, pero no tiene sentido esto. Entonces, Erika Simon encontró este vaso que está en pela donde están Posidón y Atenea y un gigantesco rayo de bronce que es la intervención de Zeus. Porque cuando gana Atenea, Posidón se enfada, tiene mal perder. Y Posidón es un señor que da un miedo horroroso porque es el dios de los tsunamis, de los terremotos, imagínense el susto de los atenienses. Entonces, tiene que intervenir Zeus para separarles. Por eso, los dos se separan así bruscamente porque probablemente aquí había un rayo de bronce. Pero se hace separarse. De todas las versiones que pueda haber de los mitos, hay una interpretación que me parece muy sugerente y es los que hay aquí alrededor, los primeros atenienses, pensamos, son los que deciden quién gana. Si había alguien reticente a participar en un juicio de estos que Pericles les pagaba el sueldo, pues aquí tenían el modelo mítico, los atenienses juzgando nada menos que a los dioses. ¿Cómo no vas a juzgar tú a tu vecino? Eso, por un lado, si nuestro espectador fuera varón. Pero, si nuestro espectador fuera una mujer, hay una versión del mito en la que dice todas las mujeres votaron a Atenea, todos los hombres votaron a Posidón, ganó a Atenea por un voto. Y entonces, Posidón tenía un mal perder, como he dicho, horrible. Para que no se enfadara más, los atenienses le dijeron no te preocupes, Posidón, estas no vuelven a votar porque no se enteran de lo que hacen y además, nunca más volverán a pasar el nombre a sus hijos. Entonces, se establece el patriarcado y el no derecho de voto de las mujeres. Si nuestra hipotética espectadora terminara el paseo por toda la Acrópolis, viera la esta, por todo el parque, la estatua de Atenea con el famoso mito de Pandora debajo, pues ya saldría a las cuadras, ¿verdad? Saldría lista de ciclas, me voy a votar, te puedes decir, ¿no? Aquí tienen lo que ocurre ahora y es que esta pieza está en Londres pero con todos los esfuerzos que se han hecho por estudiar el Parthenon en recoger todas las piedras que hay por allí y tal, pues los griegos se han encontrado muchas, ¿no? Y entonces, la pierna está en Atenas y el torso está en Londres y lo mismo le pasa a la Atenea que este torso está en Londres pero este trocito este y este están en Atenas y nadie se los deja, claro, mutuamente. Bueno, después el Parthenon ya termino, se cristianiza, se convierte en Santa María del Parthenon, se piensa que ahí está enterrado San Platón, por ejemplo, y hay tumbas medievales en el Parthenon. Incluso aquí hay pinturas, unos angelotes, se ven un poco mal, pero pinturas de cuando el Parthenon fue sacralizado. Esto en el siglo V-VI, que es cuando se transforma en Iglesia, se llevan la estatua de Atenea al mismo tiempo que se llevan la estatua de Zeus de Olimpia, de Olimpia, de Fidias, se los llevan a Constantinopla, pero habían estado mil años in situ, tampoco está mal, del siglo V, antes al siglo V después, y ahí se les pierde la pista en Constantinopla, se piensa que fueron destruidos en las cruzadas o algo así. Este es el momento de la explosión del Parthenon, que ya les he comentado, que se destruye todo a la parte central. Pero después hay más, tiene más, todo lo que le pasa a Grecia lógicamente pasa en la Acrópolis, desde haber sido dominio de los nazis o haber decapitado cabezas que rodaban por las laderas de la Acrópolis a los impactos de bala de la guerra de la independencia que todavía tienen las columnas del Parthenon. Y, como no, el esfuerzo en la reconstrucción que es extraordinaria. Hubo una reconstrucción en 1930 de un griego, Talbalanos, que hizo un estropicio cósmico que puso grapas de hierro a las piedras y estas grapas se oxidaron, rompieron la piedra, la piedra enfermó además por la contaminación esta zona hasta hace nada, vaina coches, verdad, era tremendo, y entonces yo que he subido, bueno, miren, si he subido, que estoy ahí, y me decía este, toca, toca, y tú tocabas y aquí se desafía, absolutamente, no todas las piedras se desafían. Y se reconstruye, como les he dicho, con mármol del Pentélico. A veces, cuando yo empecé a subir de una forma bastante pedestre, aquí está mi amigo Tobanidis, él, que durante muchos años fue el encargado de la reconstrucción del Parthenon. una reconstrucción cara que obviamente no paga solo Grecia, la paga Europa, porque se ha sustituido el hierro del Balanos por titanio, que es inerte, ¿no? Y es un, es una cosa complejísima porque lo que intentan, bueno, lo que están haciendo es poner cada piedra en su sitio. Como el Parthenon tiene esas desviaciones, las llamadas correcciones ópticas, todas las piedras son curvas, etcétera, pues no hay dos piedras iguales. Entonces, se sabe exactamente en qué lugar va cada tambor porque son todos diferentes, ¿no? Y lo que se han planteado es colocar los tambores en su sitio original, porque Balanos lo que había hecho es lo que es más mono para afuera que lo que está más roto para adentro, ¿no? Pero no, ahora lo quieren poner, claro, obviamente en su sitio, lo cual no es sencillo, ¿no? Y reconstruir, esto lo hacía, ahora ya no lo hacen así, ¿eh? Pero fijaros qué sistema, ¿eh? Con un pantógrafo aquí a pinrael completamente reconstruyendo piedra a piedra. Bueno, no sé, habría muchas más cosas que contar y seguro que me he dejado demasiadas sin decir, pero bueno, ustedes pregúntenme lo que quieran, les pongo, les recomiendo que vean si por eso es un vídeo que dura nada, muy poquito y es muy bonito en internet, si buscan ustedes Costa Gabras Partenón, sale el vídeo que hizo Costa Gabras de la historia del Partenón y de la destrucción, porque claro, para llevarse estas metopas que hay aquí tuvieron que romper el Partenón, ¿no? y este es el poema de Lord Byron dedicado a Elgin y a Lord Elgin y a sus secuaces y a Lusieri que es el que rompió todo. O sea, en realidad el turco le dijo puedes dibujar lo que quieras tal y si quieres te llevas algo y si quieres te llevas algo se llevó todas las metopas parte del friso una columna con su capitel que mi amigo Toganides decía por favor que me devuelvan los ingleses por lo menos la columna que ya que estoy poniéndolo todo quiero poner la columna en su sitio pues no se llevó el friso del Erectellion ¿verdad? de la Teneanique No, Cariatide yo qué sé Pero los turcos no eran conscientes y que no eran A los turcos les importa a que te diga Carlos lo que les importa las ruinas griegas que al más les da Un turco lloró por lo visto cuando veían que nos rompían todo uno dijo se están pasando un pelín ¿eh? Lo pagó Inglaterra a Lord Elgin ¿sabes? Él no pagó nada Él se lo llevó Lo que pasa es que se arruinó la historia de Lord Elgin es muy gracioso pobrecillo porque tenía 10 hijos y la pasta era de Lady Ellen parece que no era de él y entonces se llevó todo sin pagar pero el barco se le hundió imagínate con todos los mármoles se le hundió y lo reflotó que eso era un pastizán con el dinero de ella ella debió acabar hasta y entonces se divorció y en el divorcio se demostró que de los 10 hijos ninguno era de él y luego encima el pobre Elgin lo único que quería es que le acogieran la sociedad de los ¿cómo se llamaba? de los diletanti o no sé qué como la gran sociedad alta sociedad de los anticuarios ingleses ¿no? nunca le acogieron cuando se lleva los mármoles que es lo que está aquí a Londres los tiene en su casa y van ahí a verlos los especialistas y todos dicen esto es romano ¿por qué te has traído aquí? esto es romano entonces el pobre estaba sin un duro sin la mujer sin los hijos claro sin nada solo con los mármoles eso sí tenía los mármoles y nadie los quería porque eran romanos hasta que se interesó Luis de Baviera que era un coleccionista estupendo y entonces Luis de Baviera dijo te los compro y cuando los ingleses se enteraron ¿cómo? que se lo va a comprar en alemán se lo compro yo entonces es cuando se lo compran por una miseria muy poco dinero y este hombre muere sin ser de la sociedad de los diletanti y en la miseria pero los ingleses dicen yo lo he comprado eso es verdad claro lo he comprado así que bueno les dejo ya bueno digamos ¿Atenas debe el nombre Atenea o Atenea? sí no Atenas Atenea sí pero ¿la ciudad es por la diosa? es por la diosa antes se llamaba Cecropia de Cecropia antes de que Atenea la acogiera no se llamaba Cecropia dicen Carmen ¿y de dónde salen? ¿cuántos tipos eran la Tenea? 1140 1140 ¿y ese oro tú has leído alguna vez de dónde de dónde sale? había ahora en Tassos pero más tarde yo creo en el siglo IV ¿no? es muchísimo oro pero si lo gastaron con el dinero de los de los delios esto de la liga delito no lo sé se conservan las cuentas y además las cuentas cosas raras porque fíjate los propíleos que no me ha dado tiempo a hablar pero los propíleos costaron más caros según las cuentas que el Partenón más la estatua de los marfil de la diosa juntos entonces todo el mundo dice pero bueno ¿y por qué fueron tan caros los propílios? no dos mil talentos es una barbaridad una cosa muchísima pero no sé dónde sacaría mi oro o el marfil porque también tenía marfil para aburrir ahí y luego en el Zeus de Olimpia otro mogollón de oro claro la materia prima tiene que salir de algún sitio bueno sí no sé si alguien tiene más dudas o quiero aprovechar esta carta para preguntarle cualquier cosa o si no ¿qué relación hay entre el Partenón y el Juan Tito este tipo de... no sé siempre están con estas cosas de contar no lo sé o sea no en principio no ellos por supuesto bueno es que estas teorías todas de contar el friso como es un misterio pues muchos investigadores han querido resolverlo contando salen 192 Borbán el otro como si hubiera un código secreto hay que desvelar aparte no tiene ningún código secreto ni el arte griego era simbólico absolutamente nada muy poco vamos nada me dicen mis alumnos el simbolismo ¿qué simbolismo? si estos querían pintar un falo pues lo pintaban no había ningún tipo de problema va a ser simbólico como el arte contemporáneo esto simboliza el falo ¿para qué quieres simbolizar el falo si lo pintas cuando quieres? no hay nada simbólico vamos hay muy poco de arte simbólico en el mundo griego y yo creo que no hay misterios creo ¿no? yo muchas veces cuando pienso los cálculos numéricos bueno sí eso tenían que hacer montones de cálculos hay que probar se están haciendo los cálculos es muy difícil ¿no? las medidas aunque tú puedes ajustarlas por el diámetro de la columna es tal pero no no se sabe realmente bueno pero no yo creo que está bastante hay columnas no lo digo por el tema ah vale sí no sé no sé cuántos de monar sigo el número abre bueno son unos decimales que dices pues es que la gente no tiene esa medida pero bueno ellos además yo creo que trabajan con módulos módulos que iban y además tenían que vender el arquitecto tenía que vender su proyecto a quien lo pagara en este caso a Atenas que era la que lo pagaba Ictinos por lo visto era muy buen arquitecto pero no sabía hablar debía ser un cenutrio entonces se tuvo que llevar a alguien puesto que le dije que hablara por él él llevaba su maquetita ahí del Partenón qué mono pero no podía decir nada y si no llega a convencer a los atenieses se queda sin proyecto claro entonces tuvo el de al lado que no sé quién sería que vender el proyecto oye Carmen ¿qué se siente cuando se sube el Partenón arriba a los hospitales ah pues una gozada absoluta pero ya no puedo ya se me ha acabado el sueño ya nada el otro día cuando fuimos había un mandario de las fotos había un personaje arriba de una latina haciendo fotografías a todo no sé si porque había habido unas tormentas tremendas yo la foto esta que he puesto ahora no se me deja esta no la tiene nadie solo yo yo y los alemanes tienen una mucho peor que la mía donde va a parar porque la del viejo templo ¿no? sí porque no era primavera la de los alemanes se ve topardo ahí y no se ve nada entonces mi foto es estupenda esta y no la tiene nadie más que yo bueno pues bueno pues es que estás en tu casa y ya está muchísimas gracias a todos a todas por venir a acompañarnos esta tarde y nos vemos pronto y en lugares así y en lugares así